Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Zogby, soy violinista. Hace justo un año, el primero de enero, me puse la meta de hacer una canción diaria. Por lo menos un año, dije, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si lo podemos lograr. Y por lo menos un año, dije, voy a intentar grabar una canción diaria. Y hoy, 31 de diciembre del 2021, empecé el primero de enero del 2021, y hoy, 31 de diciembre del 2021, quiero decirles que sí lo logré. No hubo un solo día que me fuera a dormir yo sin haber grabado una canción diaria. Fue un proyecto muy interesante, algo que nadie me obligó, nadie me lo pidió. Fue un proyecto muy personal, pero quedo muy contento de haberlo terminado. Estoy muy emocionado de haberlo terminado. Y para todos los que me apoyaron, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis tíos, algunos de mis primos, muchísimos amigos que me apoyaron con este proyecto, y que cuando ya quería tirar la toalla, que decían, no, ya no quiero seguirle, ya no quiero grabar una canción diaria, me da mucha flojera, me da mucha hueva. Me decían, no, tienes que terminarlo. Muchos dijeron, no creo que dures 15 días. Después, cuando pasé los 15 días, dijeron, no creo que dures un mes. Pasé el mes y ya dice, bueno, a lo mejor sí llegas a la meta. Ya a la mitad del año estaba que quería tirar la toalla y toda la mitad del año, hasta ahorita, la quise tirar todo el tiempo. Y muchos amigos y familia que me dijeron, ¿sabes qué? Porque, termínalo, termínalo. Es un proyecto que te vas a sentir bien si lo terminas. Entonces, muchas gracias a todos los que me apoyaron. A los músicos que participaron conmigo en alguna colaboración que hicieron en este proyecto de One Day Song Project. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ustedes vieron la joda, que es grabar una canción en una sola toma, que no te equivoques y que salga lo más decente posible. Y es una friega, realmente no tienen ni idea. Para los que no lo han hecho, no tienen ni idea. No se les recomiendo este proyecto a nadie. Muchísimas gracias. Mil, mil, mil gracias. Feliz 2022 y hoy 2021, 31 de diciembre de 2021, termino mi proyecto de One Day Song Project. Muchas gracias.